Mujeres de Negro Mujeres de Negro fue una telenovela mexicana que estuvo compuesta por 51 capítulos y que fue producida en 2016 por Carlos Moreno Laguillo para Televisa siendo una adaptación de la serie finlandesa de 2014 titulada Black Widogs. Está protagonizada por Mairi Villanueva, Diego Oliveira, Alejandra Barros y Jimena Herrera. Cuenta con la participación antagonista de Leticia Carderón, Arturo Peniche, Lili Aragón y Bruno Vichir. Además, cuenta con las actuaciones estelares de Marcelo Córdoba, Julieta Gurrola, Alexis Ayala y Lourdes Reyes. Mujeres de Negro se estrenó por las estrellas el 22 de agosto de 2016 en el horario de las 9 de la noche y llegó a su final el 30 de octubre del mismo año. El productor Carlos Moreno Laguillo y el actor Diego Oliveira ganaron en la categoría de Mejor Serie y Mejor Actor Protagonista en la edición de 2017 de los Premios de Televisión y Novela. ¡Gracias!